Antes de comenzar con este video les quiero decir que si quieres participar para lo que venga siendo un nuevo sorteo dentro del canal De lo que venga siendo el regalo de cualquier tipo de tarjeta de regalo que el ganador quiera Pero lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y listo chicos Eso es todo lo que tienes que hacer para participar para este nuevo sorteo que estoy preparando dentro de mi canal De agradecimiento o más bien de mostrarnos mi agradecimiento hacia todos ustedes Y muchísimas gracias por los ya más de mil suscriptores que somos dentro del canal El resultado lo estaré dando cuando lleguemos a la cifra de 1500 suscriptores Así que bueno chicos ya lo saben no olviden suscribirte para participar para este nuevo sorteo que estoy preparando dentro del canal Así que ahora si sin nada más que decir comencemos con el video Muy bien gente como están espero que estén de lo mejor el día de hoy Ya que esta vez os traigo un nuevo método para conseguir dinero o créditos de una manera super sencilla Super fácil de realizar y sobre todo sin ayuda en lo que venga siendo la nueva entrega De Sword Art Online Future Ballet Este método es totalmente legal no van a poder bañar por esto Y este método más que nada es para principiantes o jugadores recién implementados o recién iniciados En lo que vendría siendo esta joya de juego Pero bueno chicos para comenzar necesitaremos pasar o completar todo el tutorial Bueno no hace falta todo pero si tenemos que ya estar limpio Poder andar libremente por el mundo y tener que dirigirnos hacia lo que vendría siendo la oficina del gobernador La cual es el vestíbulo principal del pues mapa inicial en el que están ok Ok gente van a tener que ahora mejorar todo su equipaje Van a tener que comprar algunas mejoras Si ustedes no tienen dinero pueden hacer este método Y juntando dinero poco a poco inicialmente van a hacerlo poco a poco Y conforme vayan comprando mejoras van a ganar dinero Uff men super rápido super fácil ok Una vez mejorado vamos a tener que venirnos a esta sección En la que son misiones secundarias de casa si no recuerdo mal Y van a tener que iniciar todas la mayoría Ya que algunas la mayoría las van a completar más adelante ok Estas misiones son de recompensa Y van a ser para como decirlo Recuperar ese dinero en balas ok Lo que van a gastar en balas lo van a gastar con ese dinero ok Y aparte el dinero que ganen dentro de la partida Estas van a ser las ganancias Ahora abrimos el menú de teletransporte Y nos dirigiremos hacia el baldío de los restos Perdón que no se vocalizan Y nos vamos a tener que transportar a cualquier parte de este mapa Lo podemos hacer por medio del teletransportador o por medio del menú de pausa Más adelante chicos si ustedes no tienen una idea de que arma es la mejor O cual equipaje es el mejor Pues déjenme en los comentarios y yo os traeré un video totalmente especifico Recomendándoles algunos equipajes que en lo personal a mi me han encantado Y me están funcionando a tope Abro un espacio aquí para deciros de que lo que vieron en la miniatura es totalmente real Pueden juntar inclusive aquí 2 millones de créditos chicos 2 millones ok Si no me estoy andando con timadas no 2 millones de créditos Pues una cantidad de tiempo pues aceptable la verdad Lo que tienen que hacer aquí es simplemente eliminar a todos 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 los enemigos que vean Recolectar todos los cofres En pocas palabras tienen que hacer todo Osea ok Tienen que dar vueltas ya que los enemigos se van a ir regenerando poco a poco ok Digamos que si se van a un lugar en especifico se alejan y luego vuelven Van a hacer respawn al instante ok Así que en pocas palabras los enemigos en esta misión son infinitos La experiencia es totalmente infinita y el dinero es totalmente infinito ok Aquí como verán yo tengo una espada láser Una espada de fotones si no recuerdo mal Y también tengo un rifle de francotirador que me lo he comprado Porque pues me ha llamado la atención Y bueno chicos lo que tenemos que hacer es eliminar como dije anteriormente A la mayor cantidad de enemigos Ojo chicos Este método es para principiantes ya que esta misión o más bien este lugar Es el primero que desbloqueas al iniciar el juego ok Ya que por eso dije anteriormente que es para jugadores iniciados Más adelante cuando ya mejoren mis experiencias Y ya pase la campaña Muy probablemente desbloqueen nuevas zonas para visitar y jugar Pero originalmente el método siempre va a ser el mismo Se van a alejar O sea se van a alejar Una vez que hayan eliminado a los enemigos Se van a tener que dar algunas vueltas por el mapa Eliminar a todos Volver y cuando vuelvan se darán cuenta que van a hacer respawn de nuevo Eliminarán de nuevo a sus enemigos Y así sucesivamente Es un bucle infinito El cual lo pueden parar cuando ustedes quieran Claro no hace falta que estén mucho tiempo aquí Eso si chicos No esperen de que en unos 10 minutos Les vayan a dar un millón de créditos No Esto va poco a poco Cada 50 mil créditos Hasta el máximo de 300 mil Si no recuerdo mal Les van a dar una recompensa de créditos Me refiero a que por ejemplo Llegas a la cantidad de 300 mil créditos en la partida Les van a dar la cantidad de 150 mil créditos Para gastar en el modo pues En el modo pues en el modo libre Ok Y en mi caso como ya complete esta misión Más de 20 veces más o menos Sin rodeos Pues me están dando ya más o menos La cantidad de un millón Más o menos Más o menos De un millón De recompensa Por superar la cantidad De lo que vendría siendo Del millón Ok Otra cosa que yo en serio os recomiendo Es que a lo largo del mapa Van a encontrar a dos A tres tipos de jefes El más fácil Es el que está en el edificio En el que pueden entrar El segundo El segundo es un escorpión Si no recuerdo mal Es un escorpión El cual tiene dos de vida O sea tiene dos barras de vida Completas Está un poquito más difícil Es de nivel 28 Si no recuerdo mal Y el último Es el más poderoso De la zona Que hasta ahora tengo entendido El cual es de nivel 48 Y es el mismo Berserker furioso Y por eso recomiendo Que eliminen a estos enemigos Los cuales siempre Repito Todos los enemigos Van a hacer respaldo Incluido a los jefes Como estos que os acabo De mencionar Lo único que tienen que hacer Es alejarse Y volver a la zona Y aparecer en algo nuevo Ya que por estos enemigos Os darán muchísima cantidad De experiencia Y dinero Y también aparte Les recompensarán Con algunos objetos Que dropeen estos enemigos Que soltien estos enemigos Van a soltar algunos objetos Para craftear O para mejorar Ok Ojo chicos Pero también es importante Que eliminen a la mayor cantidad De enemigos De los normales De los enemigos comunes Y corrientes Que siempre se encuentran En el mapa Ya que estos Os dropearán Muchísimos objetos Raros Los cuales pueden vender O mejorar Y la venta De estos objetos La verdad Va dependiendo Del tipo de objeto Ya sea raro Ya sea no común Ya sea común Ya sea legendario Yo recomiendo más Que se queden con los legendarios Y vendan los épicos Para abajo Pero bueno chicos Una vez que ya está En contra del jefe Ya casi estoy a punto De eliminarlo Ya falta poquito Lo único que tienen que hacer Es eliminar al jefe Ya que al momento En que lo hagan Este jefe Les dará mucho dinero Y mucha experiencia Ahí está Ya lo eliminamos A veces Os dropeará Siempre os dropeará Algunas cosas Una vez me tocó Una espada de fotones La cual es legendaria Y el cual me dropeó Un logro O sea me desbloqueó Un logro Por haber desbloqueado Un elemento legendario Ok Y si quieren volver A enfrentar al jefe Van a tener que irse Al teletransportador O al transportador En el cual Lo desbloquean Al eliminar al jefe Ok Cuando entran A este Van a salir del edificio Tienen las opciones Volver a entrar Al edificio Para eliminar al jefe De nuevo O realizar Mejor dicho Eliminar de nuevo A todos los enemigos Que están en el mapa Los que ahora van a volver A respawnear Yo lo que siempre Acostumbro hacer Cuando hago este Pues este método Es simplemente Cuando elimino al jefe Hago el mismo proceso O sea salgo Salgo del edificio Vuelvo a entrar Mato al jefe Salgo Entro Mato Salgo Entro Y mato O sea literalmente Así simplemente Mato al jefe Más o menos Unas 10 veces Y esas 10 veces Ya me recompensan Con más de 300 mil créditos Dependiendo de Cuantos créditos Haya juntado En esta pues Pedazo de partida Ok Repito El dinero La experiencia Los puntos De jugador Van a depender De cuanto tiempo Bueno no del tiempo Sino de cuanto tiempo Le inviertas aquí Ya que pues Si digamos Le inviertes 10 minutos No te va a servir de nada Pero si le inviertes Yo que se Una media horita La verdad Estando aquí Te vas a ganar Aproximadamente Unos 100 mil De unos 100 mil créditos Y va a ir en aumento Ok La cantidad de recompensa De créditos Va a ir en aumento Hasta la cantidad Que a mi me ha tocado De 300 mil Para arriba Y eso Que aún me siguen Dando más recompensas De créditos Muchísimo mayores A la de 300 mil Y así sucesivamente Y como verán Al final Les mostraré Algunos clips De actividades Que he hecho Bueno de la misma actividad Que he hecho Las cuales me han recompensado Con una cantidad Increíble de dinero Y al final Los dejaré Con una campaña Que he hecho Sobre el dinero Que ahora tengo Hoy en día Por lo que aquí Me despido chicos Si les ha servido Este truco Este método Como ustedes le quieran decir No olviden apoyarme Con un like Suscríbete Si aún no le están Se activa las notificaciones Para que no te pierdas Ningún video Como este Yo soy FedeleMJT Y nos estamos viendo En el próximo video Adiós Subtítulos ¡Suscríbete!